¡Suscríbete! Ahora, que se la sigan pasando de súper lujo en esta su noche Hasta el perrito se vino, ¿cómo no? Y con sus dos babies, ¿cómo no? Sus dos princesas ahí al lado Muy bien, vamos a verles el paso del vals a ver a las chiquillas A ver acá la foto Acá con el paparazzi, por favor Ahí la foto del paparazzi, ahí por el tiempo con el paparazzi Excelente Ahí quedó la foto Y estamos por iniciar el vals De los ahora ya más esposos, por supuesto Vamos a la orilla a las chiquillas babies Y iniciamos con este vals Que más o menos dice, ah sí Ya se pueden sentar, no se pueden sentar, tómense cómodos Pero antes vamos a darles un fuerte aplauso Para animarlos en este su vals En este vals, iniciando La bodita, cómo no, por supuesto Fuerte el aplauso, Raza, hombre Fuerte el aplauso Fuera el frío, hombre, qué fríos andan, eh Sírvales, sírvales, para que se les quite el frío Agárrese, compadre Ándale, Jimmy Al oído, compadre Como dice Y hablábamos a vosotros un poco Y todo nos causaba risa Como dos soltos Y yo que no veía el amor Y tenerte en mis brazos y ponerte deseyes Te amo Desde el primer momento que te vi Y hace tiempo me gustaba Y ya me imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con nuestras palabras Y... 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 Uno al día, tus manos entre las mías Tal vez nos volverá a saber Mañana no sé si podré que espaciar Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos sin poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vayas Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, desde el primer momento en que te vayas Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vayas Te amo, desde el primer momento en que te vayas Y échale puros Te amo, desde el primer momento en que te vayas Te amo, desde el primer momento en que te vayas Tamprima, desde el primer momento en que te vayas Y aquí me dejara un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la hago tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Fiebre de cumbia los piernas Siente mi cuerpo al atardecer Se me quita el ojo mi muerta carriera Al son de esta cumbia frenética Se me quita el ojo mi muerta carriera Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Y en Perú no trabajamos Así es que ánimo Vamos a despedir el año por supuesto A despedir el año con buena música Con buena alegría y buen destapaje Invitamos a más raza a la pista Fiebre de cumbia los piernas Porque el lunes hay que trabajar Y en Perú no trabajamos Al son de esta cumbia frenética 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 Y me vamos con la mecha, yo le pongo a Mariela, o que sale gracias a tu herra, a jugar con la candela. Esto te lo digo a Julia, o le digo a Catalina, esto te llamo a Maruca, o me corta mi cocina. Y me recuerda, la banda de Faye, me dice, pura alegría, y muévalo Jimmy, muévalo compañeros. Vaya, para acá, venga, arriba, para arriba, para arriba, hasta la raza de General Terán, San Nicolás, que no está bailando. Y me lo digo, saluditos. Hoy no es. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Seis? Eso. Sabor. Saborcito acá para quitarnos el frío, por supuesto. Y qué mejor que bailando y pisteando, dijo que es. Que me vamos con la mecha, yo le pongo a Mariela, o que sale gracias a tu herra, va a jugar con la candela. Esto te lo digo a Julia, o le digo a Catalina, que esto se llama Maruca, o mejor llama Cristina. Esto te lo digo a Carmen, que le grasa cuchillera, si no es plazo que me apague. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso, saborcito que nos da, le seguimos con más A bajar la cenita que estuvo deliciosa Y seguimos, seguimos invitando a toda la raza del centro de la pista A bailar con las inmortales A bailar con las inmortales A bailar con las inmortales Un pasito aquí, otro más allá Siempre vas moviéndote por caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Caminar es muy provocativo Ya lo que ves la tierra es un ojito Mirando más que dulce me necesito Quieres oír el famoso sin vivir Un pasito aquí, otro más allá Siempre vas moviéndote por caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Hoy lo ves, camarito Y ahora sigo observando a la gente que no se ha parado a bailar Todos están teniendo frío porque quieren una ya Párense a bailar y vea que se le quita el frillito Hoy lo ves Pa' arriba, pa' arriba, todo mundo pa' arriba A la pista caliente Hay agua que tiene poco solo pa' allá y pa' allá Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Que buena paloma, palomita, vuelve a volar Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Pa' la paloma, 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 vuelve a tu nido Pa' la paloma, paloma, sigue volando Pa' la paloma, paloma linda, paloma, vuelve a tu nido Pa' la paloma, paloma linda, 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 Paloma, 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 paloma. 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 Paloma, paloma. Mueve la pichola con tus manos con derecho y en revés Compadre Juan, toco la vez Fíjate compadre, las aderas de la muera son los más Compadre Juan, toco la vez Compadre Juan, toco la vez Fíjate compadre, las aderas de la muera son los más Compadre Juan, toco la vez Fíjate 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 compadre Juan, toco la vez ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.